Buenas tardes amigos. Nos acaban de hablar que una máquina de hielo de marca Hoshisaki está pitando tres veces y no está produciendo nada de hielo. Acompáñenme, vamos a ver qué tiene. Vamos a ver. No hay nada de hielo. La máquina está jalando, todo está jalando. Pero que pita mucho, que hace tres sonidos. Tenemos troco de agua. Vamos a ver. No, nada de agua. Lo que vamos a hacer, la apagamos. Desconectamos, nos aseguramos de que no haya electricidad. Siempre asegurar que no haya electricidad y que no... Bueno, quién sabe aquí, mira. Aquí hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces, vamos a ver aquí... ¿Qué le tenemos que hacer? ¿Dónde está la electricidad de aquí? Ay, qué desmadre. Vamos aquí, lo apagamos. Y vamos a ver que la bomba, sí, está demasiado caliente, la bomba. Ok, la bomba está demasiado caliente. Ok, vamos a quitarle el agua. Adrenalle el agua. Ya nos aseguramos que no tenga electricidad. Quitar la bomba. Y vamos a sacar la bomba. Ok. Algo muy común de estas bombas, que se quebran los pedacitos que hay. Los pedacitos de este... Pedazos de... De este deflector del hielo. Y se meten adentro de la... De la bomba. De la bomba de agua. Esta está demasiado caliente. Está atorada con algo. Vamos a quitarle la... Aquí el problema es la bomba. Vamos a cortar estos alambres. Vemos cuáles, cuáles. Cuáles son estos. Vamos a cortar uno por uno. Acuérdese, hay que primero ver que no hay electricidad. Desconectar todos los cables de la electricidad. Aquí está. Está súper caliente. Ok. Aquí tenemos la nueva. Una de las cosas que siempre recomiendo es que... Estas máquinas, estas bombas vienen con un capacitor. ¿Sí? Este capacitor. Vamos a poner la electricidad. Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está todo puesto bien ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.